Con tanto maquillaje, la misteriosa diferencia que buscaba Estaba justamente allí, allí mismo Ahora que vivo el sueño de otro No sé si alguien se esconde en mi almohada Tengo miedo de que el viento sobe Demasiado cual es una amiga Abro los brazos con Cristo de este lugar Y me pregunto qué pasó con el mundo Qué rara fecha el camino indicó Si ya vivimos mi libertad Dejó de un ángel en la calle No sé si alguien se esconde por el cielo Él me miró y me llamó a tu sombra Dejó de un ángel en la calle No sé si alguien se esconde por el cielo No sé si alguien se esconde por el cielo No sé si alguien se esconde por el cielo No sé si alguien se esconde por el cielo No sé si alguien se esconde por el cielo Gracias.